Y tremenda discusión se armó en el equipo pibe por el chaleco que tenían que ponerse entre ellos. Yo les había dicho que esto iba a estar bueno, pero no pensé que fuera a tornarse de esta manera, pues Olímpico sorprendió con su comportamiento. Y es que la verdad también Guajira tomó muy apresuradas las cosas al ponerle el tema sobre la mesa solamente a Karen. Si ella iba a preguntarle a Karen que qué decisión quería tomar, también debió de hacerlo en frente a Olímpico porque son una dupla, se supone que son un equipo. No solamente a Karen. Y luego por eso se formó el enredo claramente, porque es que es verdad. Si Olímpico dice que no le dijeron nada a él, eso es como ir a cuchichear. Tiene razón en su parte olímpico. Y muchos critican también la actitud de Guajira, que es la que toma la vocería en las cosas como si ella fuera, bueno, es la capitana del equipo, pero es una participante que está reingresada acompañando simplemente a Kevin. Quien debería hacer este tipo de cosas es Kevin. Y no Guajira tomar la vocería como irle a preguntar a Karen que qué quisiera hacer, cómo empezar a pedir las opiniones, a quién ponerle el chaleco, hacer la votación. Muchos sienten que ella cree que este es su desafío cuando el suyo ya pasó. ¿Qué opinan de esto? Déjenme lo saben en los comentarios.